Los mundos de Uli, hoy vamos a viajar, en tren, en barco, buena nave espacial. Los mundos de Uli, los mundos de Uli, los mundos de Uli, queremos explorar. Volando entre nubes, nadando en el mar, los mundos de Uli, los mundos de Uli, los mundos de Uli, te van a encantar, a mandar y te invitarán, historias nuevas descubrirás. Los mundos de Uli, 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 los mundos de Uli Bueno, esperamos un ratito ahí sentados. ¡Uy! ¿Qué pasa, mami? Se está moviendo. Mirá, mirá. Poné la mano. Poné la mano acá. ¡Es verdad! ¡Tocá, Uli! Mirá. Apoya la mano acá. ¿Por qué se movió? Porque se está acomodando. Él siente las cosas que pasan acá afuera y se mueve. Y también, miren. Vamos a hacer una prueba. Cuando como algo dulce, casi siempre se mueve. Miren, pongan las manos. ¡Es verdad! ¡Se mueve! ¡Sí, se movió! ¿Cómo es ahí adentro, ma? Adentro de la panza todo es líquido. Y tu hermanito está ahí como si fuera un pez. ¿Un pez tiene cola de pez? No, no es un pez. Pero adentro de la panza hay mucho líquido, entonces se mueve como si nadara. Y, Uli, ¿se escucha algo? No, no se escucha nada. Pero él sí los puede escuchar. Si quieren, le pueden decir algo. Hola, Joaquín. Joaquín, cuando salga de la panza, vamos a ir los tres a la plaza. Y yo te voy a cuidar mucho. Mami, cuando yo era chiquito, ¿también no estuvo adentro de la panza? Claro. Todos los bebés estuvieron en la panza. Yo también estuve en la panza. Pero yo no me acuerdo. Bueno, yo tampoco. ¡Ay, qué inquieto que está! Me parece que les quiere contar cómo es acá adentro. Falta mucho para que salga. Y falta un poquito todavía. ¿Y sale rápido? A veces. ¿Como cuando te tirás por un tobogán? Algo así. Algo así. ¡Amanda, vení! Espera, mami. Mira este lugar, qué extraño. ¡Ay, Uli! ¿Dónde estamos? Adentro de la panza de mamá. Pero qué rara suenan las voces. ¿Dónde estará nuestro hermanito? ¡Ahí está! Pero parece que está dormido. ¡Mi hermanito! Ay, Uli, mirá. Las manos son muy chiquitas. Para mí es demasiado chiquito. Este lugar es muy, pero muy raro. Ay, sí, es un poco pegajoso. A mí no me importa. Ey, Uli, ¿qué le pasa a Gali? Me parece que Gali está celoso. No, mentira. Yo no estoy celoso. ¿A dónde vas, Gali? Mirá, Uli, el bebé se está moviendo. ¿Estará soñando? No sé si sueñan adentro de la panza. ¡Hola, Joaquín! Uy, me parece que lo asustamos. No tengas miedo. Yo soy Uli y ella es Amanda. Sí, somos tus hermanos. Amanda, ¿qué es ese cable? Parece una correa para que no se pierda. No, Uli, no es para que no se pierda. Por ahí pasa la comida que le manda mamá. Lo vi en una película. ¿Y ahora qué está haciendo? ¿Qué le pasa? ¡Mmm, es algo dulce! ¡Tiene gusta naranja! Claro, mamá debe estar comiéndose otro caramelo. ¿Te gustan los caramelos? Pero seguro que no te gusta la sopa. ¿Sí? A mí no me gusta la sopa. Bueno, algunos sí. ¿Sabés que ya elegimos un nombre para vos? Sí, te vas a llamar Joaquín. ¿Te gusta? ¡Ay, qué precioso! Le tenemos que presentar a Gali. Pero, ¿dónde se fue Gali, Amanda? No sé, recién estaba ahí, pero ahora no lo veo. Vamos a buscarlo. ¡Gali! ¡Gali! Galileo, ¿dónde estabas? Estaba por ahí. Gali, él es Joaquín, mi hermanito. Hola, yo soy Galileo, el oso de Uli. Galileo está un poco celoso, pero ya se le va a pasar. ¡Ah! No sabía que acá también había música. Debe ser que mamá está escuchando música. Entonces, ¿es verdad que el bebé escucha todo? Como decía mamá. ¡Gracias! ¡Cucú, cucú! ¡Cantaba la rana! Cucú, cucú, debajo del agua. Cucú, cucú, pasó un caballero. Cucú, cucú, con capa y sombrero. Cucú, cucú, pasó una señora. Cucú, cucú, con traje de cola. Cucú, cucú, le pidió un ramito. Cucú, 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 y no se lo vieron. Cucú, cucú, se puso a llorar. Cucú, cucú, cuía. Cucú, cucú, cuía. Cucú, cucú, cuía. ¡Ja, ja, 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 ja! Je, 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 je. ¿Qué pasa ahora? No sé. Tengo miedo. Cuidado, arreza fuerte. ¡Mmm! ¿Y por qué se divierte? Por ahí ya se acostumbró a los movimientos. Pero, ¿por qué nos movemos así? No, no sé. Tengo miedo. Chicos, ¿dónde están? ¡Es mamá! ¡Ya vamos, mami! ¡Amanda, tenemos que volver! Bueno, Joaquín, no. No te pongas triste. Muy prontito nos vamos a ver. Sí, muy pronto. Falta muy poquito. ¡Chau, Joaquín! ¡Ey! ¿Dónde estaban? ¡Mirá, Uli, hay amacas vacías! ¿Y dónde estaban? Que no los veía por ningún lado. Estábamos con mi hermanito. ¿Cómo con tu hermanito si se quedó todo el tiempo acá conmigo? ¡Ay, no le hagas caso! Lo que sí es verdad es que se movió un montón. Parecía como que tenía cuatro bebés adentro. ¿Cuatro bebés? ¿Se pueden tener cuatro veces la panza? Se puede. Es raro, pero se puede. Y a ver pocos pasos con cuatro hermanitos. Y sí, imagínate que la panza es la misma. Esa hamaca es de mi hermanito. Bueno. Cuando nazca podemos venir todos juntos, ¿crees? Dale. Mientras me puedo hamacar yo un poquito en esta. No, mami, no te hamacques. Alton se mueve mucho. No te preocupes que él está acostumbrado. ¿Viste, Uli? Yo te dije que estaba acostumbrado. Y sí, él está siempre adentro de mi panza, así que sabe todos los movimientos que yo hago. Amanda, ¿vamos al pasamanos? Te juro una carrera. Dale. Uno, dos, tres. Los mundos de Uli, hoy vamos a viajar. En tren, en barco, o en nave espacial. Los mundos de Uli, los mundos de Uli, los mundos de Uli, queremos explorar. Volando entre nubes, nadando en el mar. Los mundos de Uli, los mundos de Uli, los mundos de Uli, los mundos de Uli. Qué lindo imaginar, lugares nuevos, a jugar al carnaval. Los mundos de Uli, los mundos de Uli, los mundos de Uli, na, na, na. Los mundos de Uli, los mundos de Uli, los mundos de Uli, los mundos de Uli, ya se va.